Con motivo del buen fin, Infonavit no se queda atrás y efectivamente lanza sus beneficios por concepto de buen fin, pero también trae otros beneficios muy importantes. Uno de ellos es que aquellos que no hayan tenido cotizaciones continuas no se verán afectados en el puntaje en esta ocasión. Ahora, segunda, aquellos que se desperfilaron mientras estaban en el trámite de su propiedad van a poder concluir y llevarlo a firma escritura. Y el más importante y el que todos hemos escuchado más sonado, el más popular y donde se le ha dado mucho empuje, es donde tú como derechohabiente si compras a partir del 3 de noviembre, más bien, si firmaste o vas a firmar tu propiedad después del 3 de noviembre, vas a poder tener el beneficio de pagar cuatro meses después, ¿sí? Es decir, puedes ir pagando hasta febrero y también esta vigencia dura hasta febrero. Es decir, aquellos trámites también que se firmen tanto en enero y febrero todavía tendrán este beneficio. Es muy importante poder aprovecharlo para que este 2020 tú tengas un patrimonio donde poder disfrutarlo sin estar con la preocupación del descuento, pero también nos han presentado las reglas del juego y te las voy a mostrar en este momento. Uno de ellos es, ya tienes el trámite, ya tienes lo que es el trámite, ya vamos a ir al siguiente paso que es descargar el aviso de retención, muy importante. Una vez que vas a descargar el aviso, tiene que venir con la leyenda de que tu descuento se verá reflejado o se empezará a descontar a partir del primer día del cuarto mes posterior a la recepción. Ojo, no dice el primer día del cuarto mes cuando firma su escritura, sino es muy importante que se vea que es a partir de la recepción del aviso de retención. Es decir, si la fecha que viene, cuando se descarga, ahí es cuando van a empezar a hacer el descuento en el cuarto mes. Dos, una vez que lo tengas descargado y que te hayas asesorado que viene con esta leyenda, vas a entregarlo en tu empresa y tu empresa lo va a sellar, pero también vas a ver, como ya viene, vas a ver que va a venir ya con este beneficio y que obviamente todas las empresas en este momento ya saben que existe este beneficio para aquellos derechohabientes. Tres, nos vamos a notaría. Notaría, en notaría se van a entregar los avisos de retención completamente sellados por parte de tu empresa y viene obviamente el beneficio, donde el representante legal de Infonavit lo firma, donde también firma la parte de notaría y tú como derechohabiente también firmas la notificación de este beneficio. Así es que, teniendo el beneficio, firmas, escritura sin ningún problema, en notaría se hace el trámite de manera normal, natural, y en el quinto punto vas a bajar el aviso de suspensión once días después, posteriores a la firma de escritura, a través de mi cuenta Infonavit, es bien importante que tengas estos datos, vas a poder descargar el aviso de suspensión y, ojo, una vez que lleguemos a esta fecha, nuevamente se activará tu descuento. Así es que hay que aprovechar este beneficio, esta información es muy importante, la deben de saber y háganos saber sus dudas, háganos saber también todas las inquietudes que tienen. Mi nombre es Dan Artusa y sigo con ustedes brindando mayor información y contenido.